Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Cate y hoy os traigo la guía de la mina de Necrolimbo Oeste. En este caso nos encontramos aquí en el norte de la charca de Aguil, más precisamente la entrada del castillo, pues la segunda hoguera básicamente, o sea no tiene pérdida, es la zona inicial del juego. Y la mina se encuentra aquí en este punto, por lo tanto nos vamos a dirigir hacia allá, simplemente nos desviamos del camino y dejamos la puerta a nuestra derecha y aquí abajo como veis está la entrada de la mina. ¿Cómo llegamos? Pues con un poquito de ingenio, simplemente buscamos una zona un poquito menos profunda y me imagino que por aquí ya si pegamos un doble salto será un poquito de daño en el caballo, pero nada grave. Así que aquí la tenemos, voy a quitar el marcador y estamos listos para adentrarnos en la mina. Mira, como veis ya cambia un poco, mira de Necrolimbo, cambia un poco de las cuevas y bueno, es bastante interesante, tiene más secretos, tiene más interés que las cuevas en mi opinión. ¿Por qué? Porque esta zona tiene para empezar aquí un pequeño pasadizo, tras el cual podemos encontrar, bueno, aquí un objeto, runa dorada. La manera más fácil de llegar aquí no es la que he hecho, sino de subir ahí arriba. Y para bajar, pues buscamos aquí las velitas y saltamos. No tiene más. O voy a hacer el camino más normal que digamos, lo que pasa es que me quedé un poco atrancado. Lo que sí, tened cuidado una cosa, si optáis por este camino de simplemente saltar y llegar aquí, que sepáis que no hay nada. A este lado, bajaríamos aquí, cogeríamos el ítem que estaba allá al fondo. Saltaríamos, pero esta vez con mucho más cuidado, debido a que podemos caernos por el agujero que deja el ascensor, al no haber bajado por él. Vale, pequeño detalle. Lo llamamos para tenerlo ahí, no queremos sorpresas. Y nos sentamos en la hoguera. En este caso, no hace falta que vaya con la antorcha, ya que la mina está mejor iluminada que las cuevas. Como veis, cuenta con sus farrores y un enemigo nuevo, que son estos de piedra. Os aconsejo venir por detrás y pegarle el dedo. Después, equiparnos a dos manos y... Cargar. Equiparnos a dos manos y... Fuerte. Ataques fuertes. Y piedra de forja, nivel uno por uno. Este sitio es, literalmente, de momento, el mejor sitio que he encontrado para farmear piedras de forja. Ya sea matando enemigos o cogiendo las de la cueva. Que las de la cueva no sé exactamente a ciencia cierta si se recarga o no. Veis, por aquí. Cuidado con el ataque. Que pierda en la cueva. No sé si se recargan, pero los enemigos sí que sueltan piedra. O sea, que vamos a tener aquí una buena zona de farmear. Obviamente, la primera vez que matamos a los enemigos, algunos nos darán objetos especiales. Pero, en general, se puede farmear. Vale, aquí el consejo que os doy es este. Espera que ataque y ataque fuerte. Más piedra. Como ya veis, esto nos va a venir muy bien a la hora de mejorar nuestras armas. Sobre todo al principio del juego, que no hemos llegado todavía a la mesa redonda y no podemos mejorar más allá del 3. Entonces, con piedras de nivel 1 y 2, estamos servidos. Como veis, aquí tenemos otro elevador que nos llevará a otra zona. Muy bien, vamos por el elevador. Después exploramos la otra parte. Esta zona es un poquito más grande que la escuela normal. Como veis, teníamos más caminos. Y bueno, vamos a explorarlos en condiciones. Vamos con la hoguera, saco la antorcha y miramos. Por aquí podemos caer directamente y ahí lo tenemos. Como veis, el daño de caída es bastante menor al derrotar solos. Si hacemos eso, simplemente llegaremos abajo del todo. O sea, es una manera de no coger el ascensor. Pero lo que nos interesa a nosotros es llegar a la otra punta. Es decir, a la otra parte. Es la que parece interesante. Por lo tanto, bueno, volvemos a llamar el ascensor y vamos a hacerlo bien esta vez. Que será cogiendo el ascensor y saltando en el momento indicado. Recordemos, nos interesa la zona de este lado. Y saltamos simplemente. Ahora sí que sí. Podemos seguir probando. Tenemos aquí una patina de estatuilla. Cogemos escudo nuevamente. Vamos con sigilo. Y le damos por detrás. Como veis, cada poco tiempo nos encontramos con piedras de forja. Así que... Ahí estamos. Interrumpimos el ataque. Fuera. Más piedras. Os vendrán más enemigos. Este ataca con fuego. Cuidado. Vale. Simplemente pillarle la espalda y... Vale. Fuera. Me gusta equiparme la antorcha para explorar bien. Eso lo aconsejo porque muchas veces... Pasamos por algunas cosas, algunos ítems. Bueno, ítems no tanto porque brillan, pero... Algunos materiales de crafteo, algunos caminos incluso. Así que bueno, os aconsejo a menos que sea para atacar... Que tenga el traidor de la apuesta. Este video va a ser un poquito más largo. Debido a que, bueno... La mazmorra lo es. Cuidado ahí, que no nos mate. Ha faltado poco. Vamos ahí con cuidado porque no tengo ganas de tener que volver. Ahí nos atacan por todos los flancos. Cuidado. Como veis, se os puede complicar, ¿eh? Tienen bastante defensa. Tiran cosas de fuego. Lo tienen todo. Que tire lo que le da gana. Y con este ya terminamos. Ya os digo, de uno en uno no son muy peligrosos, pero cuando se juntan unos pocos... Os la pueden enviar. Así que bueno. Como ya os digo, un ataque fuerte y nos movemos. Después aquí para asegurar, ataque fuerte, pero a una mano. Y fallamos. Y fuera. Uf. Sigamos explorando. Esta zona no había nada. De ahí venimos. Muy bien. Camino de la izquierda. Más enemigos. Vamos con sigilo. Vamos escudo. A dos manos y... Ahí lo tenemos. Fijarse bien en el suelo porque esas piedras son las de forja. Las que son así un poco amarillentas. Y fuera. Cogemos la piedra y seguimos. Pía de forja. Otro ascensor. Pues nada. Toca subir. Bueno, bajar, perdón. En este caso. Comprobamos los caminos alternativos. Vemos que no hay. Así que... Perfecto. Y si no me equivoco. Aquí tenemos por una parte el boss de la zona. Que simplemente lo vamos a... Vamos a intentar matarlo, pero seguramente no lo consigamos en esta primera. Voy a invocar los lobos. Pero estamos prácticamente sin brazos. Se trata de un gigante. O sea, vamos a intentar... Seguir la misma estrategia. A la pierna. Y coger distancia. Si lo atacamos, intentar pasar entre las piernas. Mientras está distraído con el... Con los lobos. Le castigamos. Yo aquí os aconsejo. Más que ataque crítico. Meterle ataque fuerte mientras está en el suelo. Creo que renta más, eh. Más que vea que los lobos los entretengan. Los entretengan. Y... Ataque de área, ¿verdad? Efectivamente. Y nos matan. No lo vi venir. Muy bien. Hago un pequeño corte y volvemos a esta imagen. Matamos al boss y seguimos el programa. Enseguida volvemos. Muy bien. Ya estamos de vuelta en el ascensor. Y me he fijado que... Hay caminos aquí alternativos. Así que... Bueno. Vamos a saltar a través de uno. Y miramos cómo llegar al que nos interesa. Que es... Este de aquí de los ítems. Simplemente otro salto. Proceso el objeto. Una runa dorada. Y... Seguimos bajando. Vale. En teoría no he visto nada más. Solamente este pequeño ítem. Que quería mostraros. Ahora sí que sí. Vamos a por el boss. Ya después exploramos las distintas zonas. Aunque, si no me equivoco... Por aquí poco hay. Efectivamente. Ya sería la zona superior. La que hay que explorar. Muy bien. Pues vamos a... Vamos a reventar ya el boss. Como veis no es muy complicado. Simplemente hay que tener cuidado con algunos ataques. Y poco más. El mana nos da para invocar a los lobos. Cosa que está... Genial. Cuidado con los ataques de área. Tiene bastante alcance. Vamos a coger... Armado en mano. Y... Con mucho cuidado... A la pierna. Ahí estamos. Ahora nos acercamos y... Le damos. Otra vez. Como veis le quitamos un forrón de vida. Se ha cargado algún lobo. Y ese es el consejo que os doy. A la pierna y que caiga. A la pierna, pero a la pierna fuerte. De iris. Bueno, ahí le dan la mano. A ver si coge el agro el perrito. Si ya... Ahí está. Ya tiene toda su atención. Lo hacemos caer y lo vamos a rematar con clase. No, no nos deja. Ah, mierda. Se cayó justo con la cabeza apuntando a la pared. Si no lo hubiese hecho el critiquín. Muy bien. Pues ese era el boss. Y nos da medallón de rugido. Medallón de rugido. Que es un talismán que mejora los rugidos de ataques de aliento. En nuestro caso... No nos sirve. Serviría, por ejemplo, para un clérigo que va a fe. Y que compre, por ejemplo, algún anito de fuego del pacto este de... ¿Cómo se llama? De la comunión dragontina. El ataque de alguien tú. Así que... Bueno, el boss está hecho. Pero vamos a terminar de explorar la zona. Volvemos a subir por el ascensor. Y tenemos hasta frascos estos y todo. Así que vamos a ver. Como veis, no hay ningún ítem por ahí que se haya quedado atrás. Simplemente podemos volver. Este no lo maté antes. Vamos a... A ver si nos da... Alguna piedra interesante. Volvemos hacia atrás. Calculamos la distancia y... Fuera. Ya digo, es cuestión de coger el patrón de ataque de todos ellos. Y una vez acostumbráis, sabéis la distancia que debéis de tomar frente a cada uno y demás. Así. ¿Veis? Con el de fuego, cuidado. Con este le hemos dado ahí. Distancia y... Lo hemos dejado puntito. Ataque rápido. Este que tira el fuego. Y... Le pillamos la espalda. Ahí estamos. Ya os digo, estos enemigos es cuestión de... De cogerle el timing. ¿Veis? Atacan. Sabemos que se va a acercar. Casi. Vale. Cuando hace eso, ataque de fuego. Nos desviamos. Le cogemos la espalda. Y... Y en la cabeza. Fuera. Genial. Pues... Esta zona se ha explorado. Y falta volver a subir por el ascensor y desviarnos. Muy bien. Bueno, en este caso, claro. Cogimos el ascensor y saltamos por aquí. El camino real era hacia allá abajo. A ver. Intentemos... La locura. Nos quita vida, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a volver a llamar al ascensor. Y desviarnos. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Pues ya os digo. Algunos ítems y demás. Un enemigo por ahí. Aquí un lobo. Cuidado. Un enemigo bastante rápido. Con ir con el escudo levantado no debería haber problema. Esquilla de piedra refugiente grande. Bueno, material. A ver. Ahí cálcule mal. Hemos cortado el ataque. Vamos a intentar... Hacerle un crítico. Que ya os digo. Se nos junta... El lobo este. Es bastante rápido. Bastante molesto. Con este que es lento, pero... Pega fuerte. Se nos puede... Se nos puede... Atragantar por ahí. Vale. Nada. Tarda mucho. ¿Veis? Cuando quiere rápido también. Nada, nada. Nos va a dar problema. Lo mejor cuando no lo veáis claro. El tema de meterle el ataque de frente. Pues rodearlo con un escudo bien alto. Que coja bastante ataque físico. Y listo. Este nos lo cargamos. Cogemos la piedra. ¿Veis? Y le vamos a ir a base de crítico. Vamos a ver un poquito más seguro. Para no alargar tampoco. Aquí la guía. ¿Veis? Nos rodeamos y listo. No son muy peligrosos, pero bueno. Pueden dar problemas. ¿Veis? Aquí no hay nada. Un mensajito. Piedra aquí de forja. Ya os digo. Estos materiales son muy útiles al comienzo de la aventura. Os aconsejo. Si podéis. Nada más empezar el juego. Os dan el caballo y tal. Veniros a esta cueva. Porque de verdad que... Que renta mucho. Ya os digo. Tengo aquí ahora mismo... 12 piedras de forja 1. Con eso puedo mejorar... Un arma al más 3 seguro. Y algún arma al más 2 también. Vamos allá. Creo que no nos hemos dejado nada. Si no me equivoco. Ya os digo. Las mazmorras a medida que vamos avanzando en el juego. Son cada vez más laberinticas. Bueno, sí que hemos dejado. Hemos dejado un montón. Hemos dejado un montón. Acabo de recordar toda esta zona. Vamos a jugar 6. Ahí estamos. Vale, no me acordaba yo de todo esto. Pues sí que es grande la mina. Todavía tenemos aquí cositas que hacer. Cuidado que nos mata. Vamos con la vida justa, ¿eh? Y uno menos. Vale, como veis... No nos devuelven estos. No nos devuelven viales. Ahí hay más enemigos. Por aquí abajo también. Como veis aquí hay uno dormido. Vamos a aprovechar. Con dos golpes fuertes... ...los atontáis. Vale, cuidado con las ratas. Son enemigos que han mejorado bastante respecto a la saga Souls, ¿eh? O sea, son más cabronas que nunca las ratas. Que lo sepáis. Os las pueden lirar de una manera. Increíble. Vale, necesitamos vida... ...pero ya. A ver. A este le vamos a hacer la táctica. Un ataque fuerte. Otro ataque fuerte. Y Critiquín. Fuera. Recuperamos aquí piedra de forja. Ya os digo, aquí os vais a inflar a piedras. Vais a poder mejorar seguramente vuestra arma principal... ...y la secundaria... ...al más tres. Si no me equivoco. Ahora lo comprobaremos. Vale, aquí un ítem. Piedra de forja. Más todavía. Aquí no dicen camino oculto. Obviamente, no lo hay. Encontráis un montón de mensajes de ese tipo a lo largo de todos los juegos, si lo jugáis. O sea, es dar dos pasos y encontrarlo con un mensaje de camino oculto. Pero no. Hasta que de verdad encontremos alguno. Yo de momento no he encontrado ninguno en todo lo que llevamos de juego. En la serie principal de los directos. Vamos a por este. Uno. Dos. Y rematamos. Creo que ese es el truco, ¿eh? Esta es la mejor manera de matarlos, realmente. Pillarlos un poquito después. El problema es cuando vienen dos o tres... ...ya hay que jugar un poquito más safe, pillar la espalda y demás. Así que con esto creo que finalizamos. Para hacer un recorrido rápido, que se os quede un mapa mental, sería bajar por aquí con un objeto oculto ahí de arriba. Saltamos, venimos, matamos aquí a un enemigo. A partir de aquí tenemos varios caminos, tenemos este aquí atrás, que nos lleva simplemente a un sitio sin salida, con un objeto de piedra, bueno, una piedra, básicamente. Después tenemos el camino de aquí de la derecha, que tampoco tiene salida, pero también había un enemigo y piedra, si no me equivoco. Y ya sería bajar por el ascensor, vamos a hacer el recorrido rápido y volvemos a entrar con el... Tenemos una zona ahí, la cual nos lleva al boss. Y otra zona aquí abajo, que sería nivel menos dos, llamémoslo, con un par de enemigos y piedras por aquí y por allá. Pero que también está sin salida. ¿Cómo termina la mazmorra? Pues básicamente, probamos todo esto, el orden que haría, sería el primer nivel, bajar aquí, terminar de explorar... Y una vez hayamos terminado, a la hora de subir, cogemos y pegamos un salto. Lo que nos llevará a la puerta del boss, que se encuentra en teoría ahí abajo, ¿verdad? Un poquito más adelante, bueno, detrás de ese ascensor. Aquí lo mismo, nos encontramos con un callejón sin salida. Y bueno, vamos a terminar el recorrido ya así rápido y que eso nos quede en un esquema mental. Bajamos. Aquí también teníamos un objeto que era, bueno, runas básicamente. Poco útil, si querido lo podéis saltar. No va a salir nada. Llegamos a la zona del boss. Izquierda nada, derecha callejón sin salida con algún ítem. Y bueno, cuestión de matar al boss y salir de la cueva a través de este portal. Y listo. Estas serían las minas de Necronimbo Oeste. Como veis ya partimos en la zona del pantano. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Así que si os ha gustado, dejad un grandísimo like. Comentad si tenéis dudas o sugerencias. Y hasta luego. Adiós. 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 Adiós.